Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Empezamos el día con un rápido resumen de cómo le fue a los colombianos en Europa. Por un lado, el Napoli gana 3-0 con David Ospina de suplente. El Rangers gana 2-0 con Alfredo Morelos hasta el minuto 71. Santos Borré se reporta con gol de penal en la victoria de su equipo 3-1. El West Ham golea 3-0 al Gen, con Lucumí y cuesta de titulares. Ya por la Conference League, donde también hay presencia de colombianos, Tottenham pierde por la mínima diferencia y Davinson Sánchez no estuvo convocado. Para finalizar, el Feyenoord gana 3-1 con gol de Luis Sinisterra en el minuto 76, después de un rebote. Cambiando de tema, el entrenador del rayo Vallecano Iraola se refirió al Tigre en una entrevista destacando su potencial. Estas fueron sus palabras. Su faceta rematadora no la vamos a descubrir ahora y a pesar de los años la sigue manteniendo. Hay que intentar que el equipo juegue lo más cerca del área para que podamos aprovecharnos de lo mejor que hace, que es finalizar jugadas. Él nos tiene que ayudar para jugar también cerca del área rival, porque como entiende el juego nos va a dar goles. También le vamos a exigir sin balón para que el equipo presione, pero creo que le viene muy bien la forma de juego que tenemos. Por otra parte, mañana tenemos el partido del Everton contra el Watford, donde está el Cucho Hernández. Rafa Benítez en rueda de prensa confirmó la baja de Jerry Mina, esto dijo el entrenador. Jerry Mina jugó 3 partidos completos con la selección Colombia, tuvo que cumplir los protocolos del virus y sufrió un problema en el tendón de la corva en uno de los entrenamientos en estos días y no estará disponible. Es lo que tenemos ahora con todos estos viajes y las reglas que cada jugador tiene que cumplir. No estará para este partido. Antes de continuar Cracks, los invito a dejar un like al video que esto me ayuda mucho para seguirles trayendo más información y no olviden seguir nuestra página de Instagram con las noticias al instante. Cambiando de tema, hoy era la final de la Copa Emir en Qatar, donde el Alrayan con James Rodríguez se enfrentaba al alzat de Xavi Hernández. Claramente, antes de empezar el partido, había ceremonia como en todas las finales, bastante ostentosa y con la presencia de Infantino. Ya en el encuentro, James estuvo titular, pero no pudo hacer mucho en los primeros 20 minutos. Solo cobrar un tiro de esquina, pero no prosperó. Pasando los minutos, hizo una falta, pero al rival no le gustó para nada y le lanzó un manotazo. De inmediato, el colombiano se tiró al piso. Ya para el final del primer tiempo, hubo un penal a favor del Alrayan en una jugada muy discutible, pero el VAR y el árbitro la revisaron dando pena máxima y gol. Todos pensábamos que le iba a patear James, pero no fue así. Ya para el segundo tiempo, el compatriota hizo un partidazo. Estaba recuperando casi todos los balones que pudo e intentando hacer pases filtrados. La única forma de detenerlo eran con faltas y siempre bastantes fuertes. Una de estas, desde atrás al muslo, quedó tendido en la cancha por varios minutos. En otras dos oportunidades, desde abajo muy fuerte y se estaba quejando de dolor en esas ocasiones. Siempre que tenía el balón el colombiano para hacer un pase, lo detenían de esta forma. Con tanto golpe, el entrenador tomó la decisión de sacarlo en el minuto 85. Con esto, está demostrando un muy buen estado físico y sumando muchos minutos. El partido termina en empate a uno y se definía desde el punto penal donde gana el Alzad, el equipo de Xavi Hernández. ¿Cómo vieron a James gente en este partido? Ya saben que pueden poner lo que quieran en la parte de los comentarios, los estaré viendo todos. Bueno cracks, hasta aquí las noticias del momento. En la tarde seguiremos con más información para que estén pendientes del canal. No olviden seguir la cuenta de Instagram con las noticias más importantes del momento.